Todos los días convivimos con la maldad, somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado de un individuo a otro, es algo latente en nuestra sociedad. Trato de entrar en la mente de esos seres que cometen los más aberrantes actos. Soy Mariel Sosa, por si no me conoces, te traigo otro caso ocurrido en Costa Rica. ¿Qué lleva a una madre a matar a sus hijos cuando no presenta enfermedad mental o antecedentes de violencia? Con estas preguntas, la socióloga estadounidense Marta Smitty entrevistó a numerosas madres que mataron a sus hijos. Si bien estas mujeres hicieron algo espantoso, no eran personas malvadas. Para ellas, lo que hace que una mujer no matara a sus hijos es el fracaso. En específico, cuando sienten que no logran cumplir las expectativas sociales y personales de cómo debe ser una buena madre. Como ejemplo, te traigo el caso de Dana Batista, que nos pone los pelos de punta al conocer la historia. Y sin más, comenzamos. El tribunal impone 60 años de cárcel a mamá y a sus hijos en el incendio. Por lo dispuesto, el Código Penal, la pena máxima que cumplirá la mujer será de 50 años. La sentencia fue dictada por unanimidad este martes por los jueces del Tribunal Penal de San José, Aysen Herrera López, William Serrano Bapi y Freddy Arias Robles. Dana Tamica Batista Milian fue sentenciada a 60 años de cárcel por provocar un incendio e ignorar el llamado de auxilio de sus dos hijos de 18 años, quienes fallecieron el 26 de abril del 2018. Sin embargo, la legislación costarricense establece que la pena máxima que cumplirá en la cárcel es de 50 años. La condena fue dictada por unanimidad por los jueces del Tribunal Penal de San José, Aysen Herrera López, William Serrano Bapi y Freddy Arias Robles. A Batista, de 29 años, se le atribuyen los asesinos de los menores, quienes se encontraban durmiendo cuando comenzó el fuego en la habitación, en la que ambos dormían dentro de una vivienda en San Francisco de Dos Ríos. En el debate se logró confirmar que fue ella quien llevó el combustible que se encontró en cuatro puntos distintos de la vivienda, aunque la mujer nunca lo reconoció en sus declaraciones. Según su testimonio, estuvo con los niños, una niña de 10 y un varón de 8, antes de que se durmieran y en ningún momento dijo haber percibido el olor a gasolina. Durante la justificación de la pena impuesta, Aysen calificó de cruel la forma de muerte de los menores. Recalcó que la niña tenía una discapacidad que dificultaba su movilidad. Estos niños tenían un estado muy particular que evidentemente conocido era por su madre, quien se aprovechó de estas circunstancias para la realización del hecho delictivo. A la imputada le asistían los deberes de protección y auxilio, y ella procuró el uso de acelerantes en la habitación donde estaban los menores, en un espacio reducido. Este mecanismo es cruel. El fuego quemó el cuerpo de los niños y es evidente que el niño quiso ponerse a salvo por la posición en la que queda. Eso quedó plasmado en el expediente. Los menores no eran asfixiados y esta es una muerte cruel, explicó Herrera. Agregó que Batista también impidió que los niños salieran de la habitación para ponerse a salvo y que los vecinos declararon que el niño llamó a su madre. Para el juez, el hecho de estar en casa con su madre le dio a los pequeños un sentimiento de seguridad y ella solo procuró proteger su integridad cuando comenzaron las llamas. Herrera indicó que el argumento expuesto por la defensa de la sentenciada sobre una condición de pobreza resultó contradictorio ya que familiares de esta dijeron ante el tribunal que la ayudaban cuando lo requería. Batista descontará seis meses más de prisión preventiva mientras la sentencia adquiere firmeza. La mujer licenciada en administración de empresas escuchó parte de la sentencia de pie y con total serenidad acudió vestida de blanco con el cabello recogido en una cola. Aunque en reiteradas ocasiones la defensa intentó alegar que la imputada sufría de algún padecimiento mental, el tribunal resolvió que Batista tenía plenas capacidades para enfrentar un juicio ordinario. Ese martes la fiscal Alejandra Arce manifestó que no podía imaginar una muerte más cruel y despiadada que la que sufrieron estos niños y añadió que la imputada no se arrepintió durante el proceso de lo hecho. Ella pudo arrepentirse el día de los hechos, abrir la puerta y rescatar a sus hijos, pero no lo hizo y queda claro que durante este proceso no se ha inmultado por la muerte de sus hijos, incluso los exámenes revelan que su única preocupación era el juicio, puntualizó. Ciencia y entorno la hundieron y se dictaminó que Dana Batista, administradora de empresas, incendió el cuarto donde dormían sus dos hijos, concluyó el Tribunal Penal de San José. Sus fallecidos fueron una niña de 10 años y un varón de 8 años. Yo no la puse, primero que nada por orgullo, porque yo decía yo puedo apuntar las cosas, yo no necesito a la policía, y si él se da cuenta que lo denuncié, va a venir por mí. La otra razón es porque representaba el hecho de tenerme que irte a San Francisco, en el que sacara a mis hijos de la escuela en la que tenían 4 años, de la guardería en la que tenían 4 años de salud. No quería a veces hacer esta realidad. En esta entrevista, Batista detalla un historial de maltratos físicos y de amenazas de muerte, incluyendo una punta de pistola en la anterior casa derecha, que fue lo que la motivó a mudarse a la vivienda donde ocurrirían los hechos del 26 de abril de 2018. Dijo que la razón por la que no presentó una denuncia en todo ese tiempo fue por orgullo y por el bienestar de sus hijos. Según Dana Batista, había videos que grabaron a su expareja a entrar a la casa para iniciar el incendio. Dichas pruebas habrían sido eliminadas por el OIJ para no permitirle imputar la decisión del tribunal. Gracias por ver el video. Esto fue el Búnker del Cuervo.